Hola, habla Octavio Plata y en este video voy a explicar como es el método de ordenación quicksort en Java, pero pues primero vamos a ver en esencia que es lo que está pasando vamos a ver, tenemos por ejemplo un arreglo que tenga el número 4 5, 3, 2 6, 1 y 7 y queremos ordenarlo entonces lo que necesitamos es primero definir un pivote quien es el primer elemento que vamos a ordenar y ese elemento lo vamos a poner como en la posición en la que debe estar después de que corramos este quicksort para eso pues bueno vamos a hacer nuestro pivote, por simplicidad voy a elegir el primero este de aquí que va a ser nuestro pivote y también vamos a tener dos punteros con los que vamos a ver si es menor o mayor que esos punteros pues van a empezar desde aquí, vamos a llamarlo puntero I y en el último puntero J bueno también podremos empezar nuestro puntero desde acá, pero van a ver como si empezamos con este pivote pues ese caso de ese puntero sería como muy trivial el primer puntero va a tener como la propiedad de ser el puntero mayor que y el siguiente el puntero va a ser menor que y ahora vamos a comparar 4 es menor que 5 la respuesta es sí después nos vamos a la siguiente comparación con el otro puntero 7 es menor que 4 no así que recorremos el puntero ahora el puntero se va para acá y nos preguntamos 1 es menor que 4 sí después de que tenemos en las dos condiciones sí lo que vamos a hacer es intercambiar estos valores del puntero I con el puntero J así nuestro arreglo quedaría de la siguiente manera 4 1 3 2 6 5 y 7 donde ya intercambiamos este con este aquí abajo después lo que tenemos que hacer es recorrer nuestros punteros así aquí se va el puntero I y después el puntero J quedaría en esta posición ahora nos preguntamos de nuevo 4 es menor que 3 no así que recorremos el puntero y nos vamos a esta posición 4 es menor que 2 no así que de nuevo recorremos nuestro puntero para acá y entonces en esta parte estarían los dos punteros el puntero I y el puntero J en este punto terminaríamos de hacer estas comparaciones ¿por qué? porque bueno pues claramente esta J si se da una condición la otra no se va a dar así que si se da la condición I la J no se va a dar entonces va a empezar a recorrer la izquierda y bueno viceversa si se da la condición J la condición I no se va a dar entonces empezaría a correr a la derecha pero ¿qué pasa? si en algún punto de eso se dan las condiciones sí y la otra condición sí una vez que se recorrieron las I y la J es decir la J está por acá y la I es por acá se cambiarían de nuevo pero al hacer ese cambio esta parte que ya vemos como de la derecha y esta parte de la izquierda ya contienen diferentes números es decir nuestro pivote 4 es el que está como en medio de ambos entonces si los de acá son elementos mayores que 4 y los de acá menores que 4 cuando hagamos el intercambio estamos poniendo un elemento que es menor que 4 del lado derecho y un elemento que es mayor que 4 del lado izquierdo es decir estamos como que regresando estamos desordenando lo que ya llevamos ordenado así que en estos puntos nos detenemos es decir nuestra condición es que I siempre sea menor que J para así poner todos los que son mayores de 4 del lado derecho y los que son menores de 4 del lado izquierdo ahora pues bueno nuestro arreglo quedó de la siguiente manera 4 1 3 2 6 5 y 7 y veamos nuestro I y nuestra J están en 6 I y J nuestros dos punteros nos vamos a preguntar ¿qué pasa con nuestro pivote y la entrada I es decir el 6 4 es menor que 6 donde este es nuestro pivote nuestro nuestro puntero I si si lo es significa que los que están a la izquierda ya son menores que 4 porque este I es como el más pegado a la izquierda de los de la derecha estos de acá entonces si si se da esta condición pues hay que regresarnos hay que intercambiar este de aquí el 4 por este valor así entonces tendríamos que I lo recorremos hacia la izquierda es decir nuestra I se pasa para acá y ahora pues simplemente intercambiamos el 4 con el 2 y tendríamos 2 1 3 4 6 5 y 7 observen como ya tenemos esta parte que son todos menores que 4 y esta parte que son todos mayores que 4 pero que hubiera pasado si 4 hubiera sido mayor igual que nuestro nuestra entrada en el puntero I si eso hubiera pasado significa que esta entrada sería como la que está más a la derecha de la parte izquierda y simplemente hubiéramos intercambiado el 4 por esa entrada en el puntero I bien entonces lo que hicimos fue colocar el 4 en la parte donde ya le quedaba y vimos que estas dos cumplen con esta parte ser toda menor que 4 y esta parte ser toda mayor que 4 que pasa si volviéramos a utilizar nuestra misma lógica en esta parte del arreglo bueno pues igual tendríamos ahora nuestro pivote 2 después tendríamos el 1 y el 3 y aquí sería nuestro puntero I y por acá nuestro puntero J recuerden esto sería donde recuerden nuestra relación es ser menor y aquí ser mayor ahora nos preguntamos 2 es mayor que 1 no entonces recorremos nuestro nuestro pivote I tenemos que nuestros dos pivotes están en la misma entrada en la misma posición así que ahí terminamos esa parte y después nos preguntamos 2 es menor que la entrada donde está nuestro puntero I es decir 3 la respuesta es sí por lo tanto nos regresamos que es como en el caso anterior nos regresamos 1 aquí estaría nuestro nuevo pivote I después los intercambiamos y así tendríamos nuestro arreglo 1 2 3 los intercambiamos entonces ya tenemos esta parte ya está arreglada porque nuestro 2 ya está como en su entrada es decir de estos son todos los que son menores que 2 y de estos los que son mayores que 2 después podríamos de nuevo intentar ordenar la parte izquierda y la parte derecha y entonces tendríamos nuestro arreglo con 1 y nuestro arreglo con 3 y bueno pues esta ordenación es como como muy obvia ya no podemos hacerle nada así que aquí terminaríamos de hacerlo hasta que el tamaño de estos subarreglos sea 1 tamaño igual a 1 y ahora vamos a ver la parte derecha en la parte derecha pues empezamos con nuestro pivote 6 así que empezamos a ver aquí tenemos nuestro puntero i y nuestro puntero j y ahora pues nuestras comparaciones 6 es menor que 5 no así que recorremos nuestro puntero y entonces oh pues ya están en la misma parte y así nos preguntamos de nuevo 6 es menor que 7 si regresamos nuestro puntero para acá una entrada y la intercambiamos con nuestro pivote y al final tendríamos 5 6 y 7 donde igual esta parte son los que son menos que 6 y la otra son los que son mayores a 6 y bueno pues el tamaño de esto es 1 y el tamaño de la otra parte también es 1 así que aquí terminaríamos ¿no? tamaño igual a 1 al final pues simplemente tendemos que es 1 2 3 después nuestro pivote inicial de todo 5 6 y 7 y listo ya está completamente ordenado ahora vamos a pasarnos a la parte computacional para programarlo bueno pues ya estamos en nuestro nuestro red beans y ahora lo que vamos a hacer es pues crear nuestro nuestro arreglo y pues bueno va a ser un arreglo de enteros vamos a llamarlo arreglo y pues vamos a a poner los mismos ejemplos 4 5 3 2 6 1 y 7 listo ya pues ya lo hemos cargado ahora pues vamos a imprimirlo para para ver cómo va a ser antes de ordenarse y después de ordenarse listo bueno vamos a correrlo listo vamos a correrlo listo bueno vamos a correrlo y bueno pues ahí está 4 5 3 2 este numerito 6 1 y 7 muy bien ahora vamos a empezar a programar nuestro nuestro ordenamiento vamos a definir una función que sea la función quicksort así que vamos a ver private static void quicksort y queremos que esto pues reciba un arreglo al menos que sea del tipo entero muy bien muy bien bueno pues ahora vamos a empezar a definir nuestros punteros así que el puntero y pues va a ser igual a a 1 es decir la entrada que va después de nuestro pivote empezando desde el 0 y nuestro pivote j igual a cuánto este pivote j tiene que ser igual al final es decir sería a.link menos 1 bueno con esto ya tenemos que nuestro puntero y inicia en 1 justo después del pivote 0 y nuestro puntero j pues está en la última posición muy bien ahora vamos a decir qué es lo que pasa con los punteros bueno pues mientras nuestro puntero i sea menor que nuestro puntero j van a pasar dos cosas la primera condición es cuando se da que nuestro nuestro pivote sea menor que la entrada del puntero i y además nuestra entrada o nuestro puntero final sea menor que nuestro pivote recordemos que cuando estas dos cosas pasaban se cambiaban los valores de los punteros y se recorrían así que cuando esto pasa pues vamos a hacer el cambio vamos a definir una nueva entrada que vamos a llamar auxiliar para hacer el cambio y no se pierda un dato y vamos a llamarla pues la entrada del puntero i después el puntero i lo intercambiamos por el puntero j y por último el puntero j le vamos a dar el valor que tenía el puntero i es decir el auxiliar muy bien con esto ya hicimos el cambio pero ahora hace falta recorrer los punteros i más más y j más más ok ya tenemos este caso ahora que pasaba cuando se daba una condición nada más por ejemplo la primera condición no se daba vamos a hacer este caso entonces terminamos nuestro if y ahora tendríamos un else if ahora se da vamos a hacer el caso en el que en el que no se dé la primera condición es decir el puntero i sea menor igual que el pivote es decir esto sea menor o igual que nuestro pivote bueno pues si esto pasa lo único que pasaba era recorrer nuestro pivote nuestra nuestro puntero i y en cualquier otro caso es decir en el caso en el que no se dé la segunda condición lo del puntero j pues el puntero j disminuye porque es el que vamos recorriendo hacia la izquierda muy bien con esto ya tenemos hecho estos intercambios pero hace falta comparar lo del pivote es decir el pivote hay que ponerlo en la posición que le queda entonces comparamos con con el puntero i entonces si nuestro a i nuestro nuestro pivote es menor que la entrada del puntero i el i lo bajamos y después de que hicimos todo esto intercambiamos es decir hacemos este mismo truquito definimos nuestro auxiliar para que no se pierda la variable hacemos el cambio y listo con eso ya hemos hecho la primera parte después nos toca volver a a ordenar las subpartes es decir ahora tenemos que hacer quicksort pero de quien aquí tenemos un pequeño problema porque va a ser nuestro nuestro arreglo a pero 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 como hacemos para limitar hasta donde va a llegar es decir con esto tomamos todo nuestro arreglo y después vamos a tomar partes del arreglo que sean como subarreglos entonces hay que decir desde donde a donde va a estar que les parece si ponemos por aquí un un inicio un entero inicial y también un entero que sea final esta es una palabra reservada vamos a ponerle último bien entonces aquí vamos a tener una pequeña cuestión porque nuestro nuestro pivote va a tener que empezar a recorrer desde el nuestro inicio porque eso sobre todo por la parte derecha no porque en esta parte toma como que la primer la parte más izquierda de nuestro arreglo en este caso en el 4 pero después cuando tenemos los subarreglos empezaría por ejemplo en este 6 así que este sería como nuestro inicial más 1 y el final sería pues este valor si hay que dárselo el último tal cual así en la primer parte pues nuestro último es 7 y después de que hacemos los los ordenamientos en estos subarreglos pues se va a ir cambiando ¿no? muy bien entonces aquí también de nuevo aquí tendría que ser inicial este también sería nuestro pivote nuestro nuestro sí pivote inicial ok aquí también y después nuestro cambio muy bien y entonces aquí también tenemos nuestro nuestro arreglo aquí también tengo un pequeño error muy bien entonces ya tenemos que tiene que tomar nuestro arreglo después ¿cuál sería el inicial de la parte izquierda? cuando volvemos a hacer el subarreglo es decir lo más de la izquierda pues vuelve a ser el inicial que sería como nuestro entero que le estamos metiendo en este caso la entrada 0 y la entrada final es decir esto es esta parte de aquí ya que colocamos la primer parte nuestro pivote inicial en su posición ahora este es nuestro nuevo pivote pero si de nuestro arreglo original nuestro entero inicial está aquí en 0 la entrada 0 de nuestro arreglo cuando hagamos este otro pues este nuevo arreglo también va a compartir aquí que sería la entrada 0 y hasta ¿dónde llegaría? como ya lo hemos ordenado y este era nuestro nuevo i este sería i menos 1 y esta parte de acá i más 1 y este pues volvería a ser nuestro final entonces sería nuestro este i inicial y después sería hasta i menos 1 con esto estamos diciendo que ordene la parte izquierda y bueno pues también queremos que ordene en la parte derecha sort de nuestro arreglo a aquí iniciaría con i más 1 y terminaría hasta nuestro entero final ah no que es nuestro entero último muy bien parece que ya ya casi está terminado lo que falta es ver qué pasa cuando llegamos al final cuando tenemos este en estos últimos términos el pivote el inicio y el último es decir el pivote y los punteros son iguales ya no podemos hacer nada más no podemos empezar a comparar con los siguientes entonces cuando pase esto pues vamos a hacer que nuestro programa se cierre así que tendría que pasar si el inicio es mayor o incluso igual mayor o igual que nuestro último pues entonces queremos que termine muy bien parece que ya está voy a ver cuáles son estos errores que me marca este bueno ya que tenemos esto aquí termina nuestro nuestra función entonces pues lo que quisiéramos es ordenar ahora sería quicksort de nuestro arreglo pero tenemos que poner también cuáles son nuestro inicio y nuestro último que les parece bueno el inicio que sea cero y nuestro último pues que sea lo que lo que mide menos 1 aquí me falta una n bueno aquí tengo un error pero me parece que el error es porque nuestra función tiene que estar definida dentro de la clase main ok vamos a ver después de que ya hicimos nuestro arreglo pues bueno nos gustaría volver a imprimir todo el arreglo vamos a ver y bueno ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 completamente arreglado así que pues bueno funcionó bien bueno pues ya está ya está bien arreglado y bueno en que podemos utilizar este método y porque me gustó bueno pues a mi me gustó porque es es bastante sencillo y además es como que demasiado eficiente tiene un orden de complejidad de enelogene ¿para qué nos sirve ordenar? bueno pues en el mundo laboral podemos ordenar por ejemplo estados financieros o incluso los clientes de alguna empresa se pueden ordenar por fechas o por por el monto que deben que deben a la empresa proveedores también se pueden se pueden ordenar también para ver fechas de vencimiento cuáles son más próximas espero que que si haya quedado que haya quedado bien y bueno pues nos vemos hasta la próxima hasta la próxima chau